Música Eres lo que he soñado, eres mi respuesta Tu sonrisa tan dulce, tu mirada tan sensual Mi debajo me provoca, ojos que me hacen ver A donde tenga que ir, iré por ti mi amor Cruzaré lo que tengas que cruzar por lo nuestro Si estás debido a muerte, y no te abandona la suerte Te entregaré mi corazón para que puedas vivir Si estás debido a muerte, y no te abandona la suerte Te entregaré mi corazón para que puedas vivir Y hago el amor con toda la pasión que puedas vivir Te seduzco la piel con besos y ya la delicia Se convierte en romance, en poesía, erótica A donde tenga que ir, iré por ti mi amor Cruzaré lo que tengas que cruzar por lo nuestro Si estás debido a muerte, y no te abandona la suerte Te entregaré mi corazón para que puedas vivir Si estás debido a muerte, y no te abandona la suerte Te entregaré mi corazón para que puedas vivir Yeeeeh, yeeeeh Gracias por ver el video.